Seguro que más de una vez habéis tenido que ir con una arruga a trabajar o a cualquier otro sitio por falta de tiempo. Pues os traigo la solución a este problema. Esto es una plancha de vapor, la marca es Conka. Es así, como veis, es perfecta también para llevar una de viaje. Y funciona, que es lo mejor. O sea, vais a ver en el vídeo como al instante plancha la ropa. Es súper fácil, la podéis usar así en vertical o incluso en horizontal. Por aquí la llenamos. Hasta donde pone máximo. Y cerramos bien. Esto viene incluido, además de esta preciosa manopla para no quemarnos. Una fantástica bolsa de viaje para guardar todo en su interior. Y dos cabezales. Y ya veis el vapor. Y para arriba se apaga, para abajo se enciende. Y ya veis el vapor. Y ya veis. Gracias por ver el video.